Los extraterrestres y montañeros Central, me dirijo a atender un llamado de emergencia de un baño taqueo en Junín Llevo más de una hora esperando a que vengan a taquear esto y nada, hombre Los extraterrestres y montañeros El baño se me taqueo Y ahora como salgo yo Estoy empalao y esto no suelta El agua se está subiendo y este tanque no llena Una vez me fui para Junín y unas ganas yo empecé a sentir Me estoy reventando yo aquí y ahí mismo busqué un baño de mi Le echó unas servilletas y lo taqueo con fuerza fue tan de malas que se le rebosó Por este balde encima tírale agua de arriba y así verás que baja el taco ahí mismo El baño se me taqueo Y ahora como salgo yo Estoy empalao y esto no suelta el agua se está subiendo y este tanque no llena Salí pues rápido, salí pues rápido, salí pues rápido, está ocupado baby Salí pues rápido, salí pues rápido, se lo tragó el inodoro pues Salí pues rápido, salí pues rápido, hay un hombre moribundo aquí Salí pues rápido, salí pues rápido, salí pues rápido, le paso la presa pa' que la lea Salí pues rápido, salí pues rápido, aguantas es malo pa' la vejiga Así cantamos los de Yolombo, pobre Fernando, la nalguita ya se le está chupando Oh, oh, parece un gato empinao, eh, 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 y el plugin apretándole, eh, eh, eh Pobre Fernando, la nalguita ya se le está chupando Oh, oh, ese man es desconfiado, eh, 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 lo dejo en otro lado, eh, eh, eh Lo dejo en el otro pantalón Unas peladas de por mi casa, la otra vez a mí me dijeron Que qué pasaba con el Fernando, que trasero no le repartieron Le dieron huevos sutadas en vez de darle un sentadero Y ellas se lo gozaban y le cantaban ají Pobre Fernando, la nalguita ya se le está chupando Oh, oh, parece un gato empinao, eh, 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 y el plugin apretándole, eh, eh, eh Aguapachacolombia Aguapachacolombia No te lloró Por esa Pobre Fernando Llegó tarde cuando los estaban repartiendo Pobre Fernando Qué espalda tan larga, hombre Pobre Fernando Quiere más nalga una pijama colgada Pobre Fernando Qué canción tan agradable Pobre Fernando Cigarillanqui, escucha esto que no me infarto Pobre Fernando Cigarillanqui, escucha esto que no me infarto Cigarillanqui, escucha esto que no me infarto